No te entiendo si no quieres escuchar No merezco este frío De tus manos, de tus labios, de tu cuerpo Pero nunca te olvido Maldita sea la hora, no pensé que fallé y me arrepiento Es por eso que te pido tu perdón con el corazón abierto No soy un hombre malo que me equivoque Te juro que te amo y lo sabes muy bien Acabas con mi vida si te vas un día para mi estupidez No soy un hombre malo, cometí un error Castígame si quieres, pero por favor Ni por un instante pienses en dejarme Júrame que no No te entiendo si no quieres escuchar No merezco este frío De tus manos, de tus labios, de tu cuerpo Pero nunca te olvido Maldita sea la hora, no pensé que fallé y me arrepiento Y es por eso que te pido tu perdón con el corazón abierto No soy un hombre malo que me equivoque Te juro que te amo y lo sabes muy bien Acabas con mi vida si te vas un día por mi estupidez No soy un hombre malo, cometí un error Castígame si quieres, pero por favor Ni por un instante pienses en dejarme Júrame que no No soy un hombre malo que me equivoque Te juro que te amo y lo sabes muy bien Acabas con mi vida si te vas un día por mi estupidez No soy un hombre malo, cometí un error Castígame si quieres, pero por favor Ni por un instante pienses en dejarme Júrame que no Júrame que no Júrame que no No soy un hombre malo, cometí un error